Mi nombre es Patricia Arache, soy estudiante de mercadeo de UNEFA y en ocho meses que tengo en la universidad todavía no conocía de manera personal ni a mis compañeros ni a mis maestros. Sin embargo, cada semana hemos interactuado en cada clase mediante la plataforma virtual de la universidad. Ha sido un aprendizaje significativo en cada asignatura ya que la tecnología nos ha permitido estar cerca, compartir opiniones, intercambiar aprendizajes por lo que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora no solamente por los conocimientos que he obtenido sino también por la interacción con los maestros y con mis compañeros. Ha sido un entorno sumamente caluroso y acogedor. Además, también exhorto a los estudiantes a que aprovechen la grandiosa oportunidad que UNEFA nos ofrece.